Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó, siéntate, disfruta y pásalo genial, recuerda suscribirte y dejar un gran like para ser parte de esta familia de amigos. ¿Saben qué? Vamos a hacer muchos ejercicios porque hoy estamos en el gimnasio de navidad, miren como está la musiquita de navidad y miren como tiene todas partículas así como de nieve, está muy cuye, miren ya tengo 60.000 de grandes, hay gente, ¿pero qué hacen esos ahí arriba mío? Es que soy muy grande, demasiado grande soy, miren, madre mía y miren, les voy a mostrar que yo tengo un pet, tengo este que se llama Roboto, que tiene nivel 19 y ya va a ser nivel 20 y voy a poder hacer un revirt aquí para que me dé 29 más por ciento de poder, entonces yo cada vez que haga esto, voy a tener 29% más de poder, imagínense todo eso, es un montonazo, mira, mira. Vamos, así, eso me dieron gemas encima y puedo comprar, a ver, ¿dónde están? Aquí, skins, crates, vamos a comprar crates, vamos a comprar uno legendario, ¿qué les parece? Open, a ver el legendario que me sale y lo vamos a utilizar, eh, a ver, Skull, wow, no, no quiero, no quería ese, quería Skull. Wow, le sale 750 gemas, a ver, ah, porque tengo, a ver, voy a comprar otro, a ver, open, vamos a ver otro legendario, me tiene que tocar algo bueno, quiero el Skull, quiero el Skull, no, tsunami, ya lo tengo, me va a dar gemas, creo, porque ya lo tengo. A ver, claro, lo tengo duplicado, entonces me tienen que dar gemas, dame mis gemas, vamos a abrir este, a ver, vamos, 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 quiero el Skull, Slayer, Slayer, Corrupted, a ver, Corrupted, ya lo tengo, creo, a ver, no, este no lo tenía, madre mía, voy a usar ese, a ver, vamos a usar ese skin. A ver, a ver, ¿dónde está Corrupted? Pero, a ver, aquí está, vamos a equiparla, ahí la equipé, ahora vamos a ver esto, vamos a ver cómo es el Corrupted, pero es que, es que estando así tan grande no voy a poder, a ver, esperen, vamos a hacer así, es que ya soy tan grande que hasta hacen gimnasia arriba mío, miren a ese, este está haciendo gimnasia arriba mío. Miren si seré gigante, a ver, quiero ver cómo hace el Corrupted, creo que va a ser todo así como, como, como rayitos, creo que van a ser rayitos, miren, miren que gigante, madre mía compañero, vamos, mira, mira, mira ese está ahí arriba mío, ahí está, ahí me están saliendo los rayos. ¡Hola! Pero no se ve casi nada, porque soy demasiado grande, cuando soy tan grande no se ve nada, ¡Hola! ¿Qué pasó? Voy a entrar a, el, al, al Sky no, quiero entrar al inframundo, a ver, acá, ahí está, ahí está, bien, vamos aquí, hay alguien por aquí. Me dijeron que, que con los, eh, con los, a los fantasmas si les pego, creo, a ver, es verdad, me dan gemas, ¡Hola! Yo no sabía eso, no sabía que si le pegaba a los fantasmas me daban gemas, a ver, mira, o sea que me quedo así, mirando para abajo, y voy pegando así, a ver si, a ver si le pego a los fantasmas, vamos. ¡Hola! Sí me dan de a dos gemas, pero es un montón, ¡Hola! Mira, voy haciendo así, tú, 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 y voy matando fantasmitas, me van dando de a dos gemas, ¡Wow! Esto, esto está, esto está muy bueno, yo no lo sabía, eh, mira, dos gemas más, mira todas las gemas que me da, a ver, voy a seguir matando, voy a matar a otro fantasma, ven, aquí, 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 aquí hay un fantasma, a ver, toma, 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 A ver si puedo matar a este ¿A cuál mato? No los puedo matar, pero por qué Pero por qué no los puedo matar Ahí está, maté a otro O solo pisándolos o matándolos A ver, creo que es pegando A ver Es que no me quiero ir, me dice que me quiero ir Pero no me quiero ir A ver, voy a agarrar uno de estos Mira, mira este tamaño, mira lo que es esto Toro, toro Toro, toro, es que no seré yo Aquí más grande del mundo, tengo 60.000 Madre mía A ver mi pet, cómo está Mi pet está 396, tengo que hacer mucho más Vamos, vamos Vamos todos aquí Vamos, mira ahí está saliendo Mira los rayitos Ese es mi poder, miren Miren cómo salen los rayos Los rayos violetas esos Madre mía compañero No seré yo aquí el más rayudo de todos Mira todos los rayitos que hay Wow Son un montón A ver Vamos ahí Vamos, que me dé muchos Muy bien Me está dando un montonazo ¿Y esto qué es? Chose Cisse ¿Qué es esto? Chose Speed Enter home number Reset back you No ¿Qué dice? ¿Cómo que me puedo cambiar? 102 ¿Qué es esto? A ver Vamos a poner Uno Uno ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero ¿Cómo que? A ver, puedo hacer 60.000 Wala Yo no sabía eso Esto es nuevo Y puedo hacer Puedo hacer de más Eh, 120 No, no se puede Qué bueno Ahí está Puedo poner Por ejemplo De De 10.000 Y así no seré tan grande Oye No puedo 10 Ahí está Mira Y puedo hacer un poquito más chico Qué bueno ¿Qué le pasa? Está muy Está muy loco Miren lo que hace Tú, 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 tú Pero no me da nada Tengo que hacer así Es que miren, miren Yo quería ver estas leñitas Miren, miren lo que hacen mis rayos Wow Está súper cuye Tienen que probar más otras Otras skins Vamos a probar Purple E-Bap Esa también me había tocado A ver Purple E-Bap ¿Qué hace el Purple E-Bap? Creo que voy a tener que dejar A ver Esta A ver Purple Voy a tener que salir de aquí Hola, casi me muero A ver, vamos a agarrar esta Hola, miren el Purple E-Bap Madre mía Miren qué lindo Cómo hacen esas lucecitas A ver, vamos a probar otro ¿Y este qué hace? A ver Vamos a probar este A ver Oye, ¿por qué saltas tanto? A ver Mira, mira Este hace cositas de De colores Madre mía Compañero A ver Quiero probar esto A ver A ver el Tsunami Vamos a sacarnos de aquí Vamos a probar el Tsunami A ver Pero Ahí está Oh, este es de agua Madre mía Mira qué lindo Espera A ver A ver Este de Goku A ver A ver Este de Goku Pero por qué salta tanto Vamos a probar el de Goku No, este no me gusta mucho Porque son muchas cositas así Extraños Y no me gusta Osmosis A ver qué es este Pero por qué sale así No No ¿Por qué hace eso? Yo no quiero ir aquí Pero por qué me maten Ey, loco Encima no me muero Ahí está A ver Voy a ir para El inframundo otra vez Para aquí Aquí Yes Ahí está Muy bien Vamos por aquí A ver Ahí está Vamos a ver ahora ¿Cuál es este? Este hace como burbujitas No está muy bien Creo que el mejor es este El Corrupted ¿Qué les parece? Creo que sí Vamos a hacer este Mira qué hace A ver, esperen Voy a ir por aquí Espera Ahí Y ahora sí, miren Este es el mejor Por ahora, ¿no? Y si abrimos otro A ver, vamos a abrir otro Unas Legendarias más A ver Vamos Quiero ver Skulls Quiero ver ese Skulls Skulls, Skulls, Skulls Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Bien Uy, lo Vamos a probar este Skulls Mira Es como una carita así Extraña Vamos a probar ese A ver A ver, ¿dónde está? Back ¿Dónde está Skulls? Next Aquí está Vamos a probar este Skulls No ¿Por qué salta tanto? Así todo bugueado A ver Vamos a probar ¿Qué hace? Son calaveras chiquititas Pero no son muy grandes Son todas chiquititas No me gusta No se ve casi nada Oh, no Yo creo que el mejor entonces Es este Espera Este ¿Qué les parece? Ustedes díganmelo en los comentarios Si este no es el mejor A ver, espera A ver Mira A ver Ahí está Mira Este no es Este es el mejor Mira como es Está genial Espero que les guste mucho Quieren que dejarme en los comentarios Si a este les gusta mucho Este Skulls Esta skin Les gusta mucho Y yo la voy a seguir usando Así que espero que les haya gustado mucho este videito De Roblox Recuerden dejar un super cool y like Si les encanta Roblox Y ¿Qué juegos puedo jugar? Porque ya este juego ya El próximo va a ser El 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 más épico de todos Porque voy a ser Lo más grande que pueda Y Ya después No tendré más nada que hacer aquí Porque este juego ya lo tengo completado Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente videito ¡Chau! Espera, espera, espera Todavía no te vayas Puedes hacer click en alguno de estos cuatro videos Y vas a ver que te vas a super, super divertir Recuerda que si haces click en alguno de esos videos Te convertirás en un bebecito de corazón Vamos que queda muy poco tiempo Vamos, clickéalo, clickéalo Te quedan Tres Dos Uno